Y quien me cuida no verme viejo De los corridones que traemos totalmente en vivo El mar que le compa a tolo Y que se le requinto compa joven A el tablero mami Y de una vez no hay pedo que tú A tu cuenta quise de ella Aunque demoras tengo un pote Me vale verga, me importa el dinero Antro malandro clandestino en este lugar Pidan lo que quieran Vamos a destrampar una electro música del infierno Que suene en mi funeral lo que quiero Quien me cuida no duerme Ni el legua ni los leves Las resas sirven de distracción De amor a mi me gusta Saco la paca y se asustan Las mujeres que me gustan Pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo Y su compa el padrinito Toys Ahí estamos al tiro viejón El puero rancho humilde viejo Y su compa Oscar May Me puse los collares Ay que santa protección El padrino Leo ya me consultó Me dijo mi hijo tú cómete al mundo Que la vida se va en un segundo Me pego un pase arriba del canam Sanfelo En el segundo playas para luego ir a dos Por de exuberantes truenen las bocinas Luego luego se pone loca la niña Quien me cuida no duerme, ni el legua ni los nieves Las fresas sirven de distracción La moda a mí me gusta, saco la faca y se asustan Las mujeres a mí me usan, pero de maldad disfruto yo Pero de maldad disfruto yo Gracias por ver el video